Hola, ¿cómo están? Hoy traje para compartir con todos ustedes esta hermosa historia titulada Historia de Ratita. Está escrita por la escritora santafesina Laura de Betage, que nació en Reconquista y ella se dedica exclusivamente al público infantil. Vamos a ver qué nos cuenta Laura en este cuento porque parece que esta ratita vivía en una cueva y un día tuvo ganas de salir a conocer el mundo. Había una vez una ratita gris que vivía con sus papás en una cueva tan tibia, tan tibia y tan cerrada que un día tuvo ganas de salir. Y salió y se quedó un rato encantada en la puerta de la cueva porque el mundo le pareció más lindo que un jardín de quesitos. Despacito se puso a explorar, a oler, a mordistear, a hacer tumbacabezas, a conocer. Y Ratita sintió que no hay nada más lindo que descubrir el mundo pasito a paso. Ratita sintió que no hay nada más lindo que descubrir el mundo pasito. Se puso anteojos de papel de caramelo, tomó mate en una flor de campanilla color lila, se adornó con aros de arroz y le dieron unas ganas bárbaras de ponerse de novia. Cuando vio al sol del amanecer tan redondo, tan naranja con luz, le dijo, Señor sol, usted es muy buen mozo. ¿Quiere ser mi novio? ¿Cómo no? Dijo el sol, porque la ratita le pareció preciosa. Te cubriré con hilos de oro y todo el mundo será sol para los dos. ¡Ah, no! Dijo ratita. Así no vale. El mundo es más que eso. ¿Qué haría yo en un mundo todo de sol? Bastante tuve ya con un mundo todo de cueva. ¡Qué lástima! Dijo el sol. Te presentaré el nubarrón, que a veces me tapa y no es tan de sol como yo. A lo mejor te gusta. Bueno, gracias, dijo ratita. Y se sentó a esperar amacándose en una violeta. Llegó el nubarrón vestido de gris. A ratita le gustó muchísimo, porque a veces tenía forma de helados, a veces de cabecita y a veces de dibujo que no se entiende. Señor nubarrón, dijo ratita, usted es muy buen mozo. ¿Quiere ser mi novio? ¡Cómo no! Dijo el nubarrón, porque la ratita le pareció preciosa. Te envolveré en mi capa fuflú y todo el mundo será nube para los dos. ¡Ah, no! Dijo ratita, así no vale. ¿Qué haría yo en un mundo todo de nube? ¡Qué lástima! Dijo el nubarrón. Te presentaré al viento, que a veces me empuja por el cielo. A lo mejor te gusta. Bueno, gracias, dijo ratita. Y se sentó a esperar recostada en un maní. Llegó el viento soplando flautas. A ratita le gustó muchísimo, porque se movía bailando a la moda. ¡Señor viento! Le dijo, usted es muy buen mozo. ¿Quiere ser mi novio? ¡Cómo no! Dijo el viento, porque la ratita le pareció preciosa. Te haré cosquillas en el pelo y todo el mundo será viento para los dos. ¡Ah, no! Dijo ratita. Así no vale. ¿Qué haría yo en un mundo todo de viento? ¡Qué lástima! Dijo el viento. ¿Por qué no vas a buscar al muro? Que a veces me detiene en mi vuelo. A lo mejor te gusta. Bueno, gracias, dijo ratita. Y se fue hasta el muro. El muro sonrió quieto, quieto, derecho, derecho. Estaba hermoso. A ratita le gustó, porque tenía un monigote dibujado justo a la altura de un chico. Señor muro, señor muro, dijo, usted me gusta. ¿Quiere ser mi novio? ¡Cómo no! Dijo el muro, porque la ratita le pareció preciosa. Te esconderé en un huequito de mis ladrillos y todo el mundo será muro para los dos. ¡Ah, no! Dijo ratita. Así no vale. El mundo es más que eso. ¿Qué haría yo en un mundo todo de muro? ¡Qué lástima! Dijo el muro. Y siguió quieto, quieto, derecho, derecho. Me parece que así no voy a encontrar novio, pensó ratita. Lo que pasa es que ni el sol, ni el nubarrón, ni el viento, ni el muro tienen una colita como la mía, ni un corazón que hace tipi, tipi, tepe. Yo me equivoqué. Y pensando así, caminó y caminó por el sendero de las margaritas. De repente, llegó a un lugar donde había muchísimos ratones color café que la saludaron amablemente diciendo, ¿Cómo te va? Ratita paseó contenta por el barrio hasta que vio a ratón ratón. Estaba fabricando muebles con fósforos y tapitas de botellas. Y la ratita a la ratita le gustó muchísimo como silbaba y llevaba el compás con la cola. ¡Hola! Saludó ratón ratón. ¡Hola! Saludó ratita y se acercó para mirar los trabajos. Y sintió que al lado de ratón ratón se estaba muy, pero muy bien. Me alegro de verte, dijo ratón ratón. También sintió que al lado de ratita se estaba muy, pero muy bien. ¿Podríamos ponernos de novios? ¿Podríamos ponernos de novios? Preguntaron los dos juntos. Y los dos juntos contestaron que sí y se dieron un beso con muchísimo cariño. Después siguieron explorando, oliendo, mordisqueando y descubriendo el mundo pasito a paso. Ratita se hizo una hamaca de plumas. Ratón ratón aprendió a saltar de rama en rama como tarzán. Ratita pintó cuadros con la punta de la cola. Y los dos juntos aprendieron a contarse cosas. Y los dos juntos aprendieron a ser papás. Tuvieron hijos y les dieron una cueva tibia, pero con una puerta fácil de abrir. Para que pudieran salir a conocer el mundo pasito a paso cuando tuvieran ganas. Y colorín colorado, esta hermosa historia escrita por Laura de Betage ha finalizado.